Muy bien, entonces amigos, aquí en nuestra cajita musical, letra de nuestro César Bolívar. Aquí, para todos los que están cumpliendo años y para mí, disfrutemos juntos. Vamos chicos a tocar y cantar a todo el Perú. Feliz cumpleaños, vida. Feliz cumpleaños, vida. Que vengan muchos años y compartirlos juntos. La vida es una sola, los años van volando y yo te quiero mucho. Seamos muy felices. Apaga esa vela, alumbra más la vida. Vayamos por el mundo, unidos para siempre. Tú estarás mi vida, yo estaré mi amor. Quizás pintando canas, pero unidos estaremos. Sí, señor. María Chí, no, Jalisco. Sí, señor. Feliz cumpleaños, vida. Feliz cumpleaños, vida. Que vengan muchos años y compartirlos juntos. La vida es una sola, los años van volando. Y yo te quiero mucho, seamos muy felices. Apaga esa vela, alumbra más la vida. Vayamos por el mundo, unidos para siempre. Tú estarás mi vida, yo estaré mi amor. Quizás pintando canas, pero unidos estaremos. Amigos, estamos contentos. Podría ser alguien al ser que amo. De verdad, todos tenemos un motivo para seguir viviendo. Y agradecida a Dios porque estamos con todos ustedes, amigos. Siguen llegando nuestros amigos a la Plaza Vitarte y nosotros sigamos disfrutando porque luego de cantar aquí los mariachis en el estudio, se van también para alegrar a todos los que están de cumpleaños y recibir juntos este día especial a la Plaza Vitarte. Aquí están mariachis en la cajita musical. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!